El santo del día, Santa Etelburga. Santa Etelburga fue hija del rey Etelberto de Kent y de su esposa Berta, quienes fueron convertidos al cristianismo por San Agustín. Etelburga se casó con el rey Edwino de Nontumbria, que era pagano. Uno de los compañeros de San Agustín partió con ella como capellán. Edwino se inclinaba a abrazar el cristianismo sin decidirse a ello. El papa Bonifacio V escribió expresamente a Etelburga, urgiéndole a trabajar por la conversión de su marido. Finalmente, Edwino recibió el bautismo en el año 627. El cristianismo entonces progresó mucho en Nontumbria, durante el resto de su reinado, con el ejemplo de la real pareja. Pero después de la muerte de Edwino, los paganos invadieron el reino. La reina y San Paulino tuvieron que volver a Kent, donde Santa Etelburga fundó la abedía del Iminge y la gobernó hasta su muerte. Santa Etelburga, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Santa Y San Juan. Y San Juan. Gracias por ver el video.